Hola buenas a todos, soy Sigomantis. En la página de Charlie Intel ha salido nueva información sobre Microsoft y la nueva Xbox One. Ha habido un cambio radical, la mayor marcha atrás en la historia de los videojuegos. Microsoft acaba de anunciar un cambio completo en su política de DRM. Para el Xbox One se anunció para los usuarios que se tenían que conectar en internet cada 24 horas. Bueno pues ahora se ha confirmado que se está eliminando esta opción y permitirán que en Xbox One no se necesite conexión a internet. Solo requerirá la conexión en la etapa de configuración, eso quiere decir que sea cuando hayan actualizaciones. Se podrá jugar a cualquier juego de disco sin tener que conectarse a internet. No se requerirá conexión 24 horas y te podrás llevar tu Xbox al lugar que quieras y jugar como si fuera la de Xbox 360. Los juegos descargados no se podrán compartir ni revender. Estos cambios se producen después de la conferencia de la E3 de la semana pasada. Además de comprar el disco en una tienda también se podrá descargar juegos en el live el día del lanzamiento. Si descargas los juegos se podrá jugar fuera de línea. No habrán restricciones regionales. El intercambio de videojuegos funcionará como lo hace hoy en día, simplemente compartir el disco. Los juegos descargados no podrán compartirse ni revenderse. Al igual que ahora, los juegos de disco necesitarán estar en la bandeja para poder jugar. Sony ha ganado muchos fans después de decir que no están restringiendo ni exigiendo nada. Sony ha mostrado su pleno apoyo a los juegos de segunda mano y dijo que no se requerirán conexión para PS4. Todos esperábamos una respuesta por parte de Microsoft y ahora la acaba de dar. Microsoft ha hecho bien en dar marcha atrás, pero esto solo acaba de empezar. Quedan varios meses para el lanzamiento de las consolas y la disputa entre los colosos de los videojuegos está servida. Os mantendré informados de todo lo que pasa. Hasta el próximo vídeo.